Buenas noches Gran Canaria, bienvenido y bienvenida de este programa, el programa en persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y como no también a través de internet www.canalteseedital.com. Esta noche vamos a hablar de la actualidad política municipal que queda unas ocho semanas aproximadamente para los próximos comisiones municipales y autonómicos del 24 de mayo y esta noche está con nosotros doña Catalina Cárdenas, concejala de Coalición Canaria en Moab. Buenas noches Catalina. Muy buenas noches, muchas gracias. Coméntanos un poquito cómo ves la política municipal del grupo de gobierno del Partido Popular y usted qué oposición hace de Coalición Canaria en dicho municipio. Sí, efectivamente el Partido Popular pues está gobernando en mayoría desde hace unos cuantitos y largos años y entonces yo siempre he dicho que la política se puede hacer cuando hay un grupo mayoritario se puede hacer de varias maneras. Está la política que tú haces con el pueblo y está la política que tú haces sin el pueblo. Hay una gran diferencia en eso porque cuando las mayorías llevan a digamos gestionar la política sin el pueblo porque tampoco digamos que de alguna manera les hace falta y siempre políticas de derechas han sido políticas sin digamos la colaboración o la participación ciudadana. Es verdad que nosotros desde otra legislatura siempre estábamos pendientes de que bueno a ver si había participación ciudadana, si bueno incluso nos estuvimos reuniendo con la otra concejal de política de participación ciudadana y bueno nunca se llegó a tener esa opción. Por tanto yo creo que el tipo de política de política que está realizando el PP actualmente pues es un tipo de política basada en el Partido Popular. Es verdad que nosotros a mí siempre me gusta hacer como digo yo ver el lado bueno y el lado malo de las cosas y el lado bueno pues que bueno por una serie de circunstancias por estar comandando el PP en el Cabildo de Gran Canaria y demás pues ha habido una serie de participaciones económicas que han llevado a la mejora de diversas infraestructuras en el municipio de Mogán. Pero por otro lado yo creo que al municipio de Mogán se le ha tratado como un municipio que no cuenta sino el día de las apotaciones. Eso hace que bueno a mí me da muchísima pena de que no se cuente con ellos sino para eso y que digamos que de alguna manera exista gente pues en desempleo, en exclusión social y que tenga que bueno que tirar hacia otros partidos que sí que están criticando continuamente lo que está haciendo el grupo de gobierno para que de así de esa manera captar los votos de los descontentos. No tendría por qué ser así. Yo creo que si llevando una buena política municipal, contando con el pueblo, reuniéndote por los colectivos y demás, tú consigues una buena participación y así no llegamos a esa situación. Pero eso es la parte que yo le veo tanto al grupo que está gobernando que sería el grupo del PP como aquel grupo que parece ser que bueno que por una serie de circunstancias yo le llamo a los rebotados del PP que han formado otro grupo, llámese de una manera y llámese de otra pues son personas que han estado y conocen la política del PP con lo cual digamos que ellos saben exactamente dónde están esos puntos por los cuales tienen que actuar para conseguir digamos el rebote de la población hacia el grupo gobernante. Yo soy una persona que no es que me quiera echar flores, pero siempre he estado en Colisión Canaria. O sea, como siempre he estado en Colisión Canaria, no tengo ese... por eso a mí muchas veces me llevan en cara que si yo estoy de parte del PP o estoy de parte de no sé qué o estoy en contra de otro... Siempre he estado en Colisión Canaria, no viene de otras formaciones políticas. No, nunca. Nunca he militado en otras formaciones políticas y por tanto yo solo veo eso. De hecho, yo creo que si Colisión Canaria no se presentara por el municipio de Mogán no me presentaría con otro colectivo o con otro... Con otras siglas. Con otras siglas. Porque yo me siento canaria, me identifico con el proyecto de Colisión Canaria y es verdad que ante todo tengo lealtad hacia el proyecto de Colisión Canaria. Muchos afiliados que estaban en Colisión Canaria además, bueno, pues los han convencido de que Catalina pues no representa el proyecto, digamos, el proyecto de defensa del municipio de Mogán. Y es verdad que también, incluso, fíjate tú, han ido a hablar con mi secretaria insular para que yo los convoque para ver qué pienso con respecto a ese proyecto que no es el proyecto de Colisión Canaria, sino de otro grupo que se presenta. Y me lo han dicho así, pues, claro, tú no defiendes mis intereses, mis intereses efectivamente. Claro que no, yo defiendo los intereses del municipio de Mogán en su totalidad, digamos, que no defiendo intereses particulares de nadie. O sea, cuando tú... Yo no tengo... A ver, yo soy una persona que tengo mi puesto de trabajo, que cuando yo, digamos, si no estoy en política, voy a estar en medicina hasta que la vida me depare otra cosa. Y, bueno, no tengo por qué defender un interés particular de un grupo determinado. Quiero decir que, en ese sentido, yo me encuentro libre para defender los intereses del municipio en su totalidad. La política moganera, siempre he dicho yo que es una política muy difícil porque es una política que es de padres a hijos en muchas ocasiones, que es una política que siempre intenta manipularla por un lado o por otro. Y como yo soy esa persona que no se dejan manipular, que no se dejan por mucho que esté callada o que no... Yo, digamos, que siempre estoy en los plenos observando, mirando que este proyecto, a quién le puede beneficiar. O sea, ¿por qué voy a votar en contra de un proyecto que es un proyecto que beneficia al municipio? O sea, yo, de hecho, las mociones, tanto de Nueva Canaria, como del PSOE, como de CIUCA, yo en el 99,9% de las ocasiones le he votado a favor. Eso sí que no lo dicen. Quiero decir que eso no lo dicen porque quizás no les conviene que yo... Lo único que les conviene es decir, pues bueno, Catalina es la marioneta de determinado partido político. Y yo, mira, me siento tranquila en el sentido que yo no soy marioneta de nadie. Yo soy una persona que trabaja por el municipio, me reúno con los colectivos que puedo, con los colectivos que puedo y que tengo tiempo, por otro lado, porque efectivamente ser médico y estar en un proyecto como el mío y además encabezando y llevándote todos los, digamos, los comentarios o muchas veces más son negativos que positivos, pues te lleva... Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil porque medicina te lleva mucho tiempo. Por otro lado, a veces se mezclan en la propia consulta situaciones, digamos, médicas con políticas que a mí no me gusta que se mezclen. Por eso yo tengo mi sede. Quiero decir, Colegios Canarias, Almogán tiene su sede que, bueno, está en el municipio, está exactamente en Narguiningín. Y bueno, yo siempre digo, cuando ustedes tengan un problema que se pueda resolver o que lo quieran comentar conmigo y a partir de Semana Santa la sede va a estar abierta todos los días porque además tiene que estar entre unos y otros y además que se conforma más lo que es la... Bueno, se conforma la lista completamente porque tiene que estar porque ya estamos, como bien dices tú, a la puerta de las elecciones. O sea, yo creo que cuando nosotros estamos en política el tiempo va más rápido. Yo recuerdo que sí, porque tienes tantas cosas que hacer, te piden tantas cosas, que estés aquí, allí y demás, que el tiempo más, combinándolo con tu actividad laboral, que es como a mí me gusta. Porque a mí lo que no me gusta es dedicarme única y exclusivamente a política y como, digamos, como profesión política. ¿Como profesión? No, yo no soy de profesión política, por supuesto. Me gusta la política después de que... ¿Y considera que, perdónme, Catalina, que la política hay que estar un tiempo y después irse a sus obligaciones profesionales? Sí, sí, sí. Yo creo que la política tiene un tiempo y no solo tiene un tiempo porque, digamos, tengas que dejar pasos, sino porque la política, digamos, te produce un desgaste, un desgaste personal, un desgaste también de imagen y un desgaste de todo tu rendimiento. O sea, tú tienes que estar en política rindiendo a tope. Si no estás rindiendo, pues... Yo creo que cuando las personas están en política muchos años, sobre todo en grupos de gobierno y además en primera línea, pues llega un momento como que, una, o puede ser que se crea que todo, vamos, que ya todo está hecho y que tiene todo, todos los votos de todo el mundo y que tiene, y que todo lo está siendo bien hecho. Y otra, lo que puede ser es que baje el rendimiento y entonces pases un poquito de lo que es el municipio y de lo que son tus votantes. Sí, porque a las mujeres se le exigen más estando en política. Yo creo que, fíjate tú, yo he mirado... No es que se le exija, sino que se le examina más desde el punto de vista de su físico, la ropa que lleva frente a un hombre, que el hombre ya, por descontado, siempre se ha dedicado a la política y la mujer hasta hace poco ni siquiera tenía derecho a votar. Efectivamente, la mujer yo creo que se le tiene un papel menos relevante en política, pero también porque nosotros las mujeres tenemos muchas otras ocupaciones, como puede ser en determinada edad, como se decía, de los 25 a los 35, no contrates a una mujer porque está en periodo reproductivo, yo digo esto, es increíble. Pero sí que es verdad que a las mujeres se nos miran más con lupa, creo, se nos mira con lupa y se nos exige un poquito más. Quiero decir que mientras a un hombre se le da por hecho, yo pongo el ejemplo, muchas veces vamos mi marido y yo y a veces él dice, no, sí, tú, sí, Juan, ¿por qué tal? No sé cuánto. No, Catalina, digo, pero si es que yo me estoy dejando la piel en la política, en la política, el trabajo, la familia en sí, porque las familias, mis hijos están creciendo, como bien dices tú ya, con 15 años, pues son grandes y te exigen y aparte de eso, pues le tienes que ayudar en los deberes, le tienes que ayudar en el día a día y yo no quiero que mis hijos al día de mañana me digan, oye, que te dedicaste a la política, pasaste de mí, eso sí es verdad que no. Y en una mujer cuando fracasa desde el punto de vista político parece que le hace más daño, no solamente a los de comunicación, a sus compañeros, compañeras, mientras que cuando el hombre se equivoca estando en política, lo miran así, pero bueno. Es pasable. Sí, es pasable. Es pasable, digamos, que se lo dejan pasar y le dan la opción de que se presente otra vez y luego nosotros tenemos la mala costumbre, como digo yo, que en muchos partidos, pues prácticamente mujeres, yo miro, sin ir más lejos del mío, ¿no? El Mogán no, en el caso de Colegios Canarias de Mogán somos más mujeres que hombres, pero en el caso de otros grupos de Colegios Canarias, yo lo miro y veo que hay más hombres que mujeres, porque realmente el que una mujer esté en política requiere, en primer lugar, muchos hombres no están de acuerdo que la mujer esté, con lo cual la mujer se va echando un poquito para atrás, porque si no te apoya tu familia, tu pareja o tus hijos, pues claro, ¿qué proyecto vas a llevar a cabo? El primer proyecto que tienes que llevar es un proyecto de, digamos, tu familia en sí, que tu familia te apoye para que tú puedas estar, para que tú puedas salir y para que tú puedas, y por otro, sí que veo que se promociona más al hombre que a la mujer, y eso yo no sé a qué se debe, ¿no? Muchas veces yo he estado en reuniones con, en reuniones de Colegios Canarias, con empresarios y demás, y mujeres hay muy poquitas, quiero decir que, y eso yo creo que se debe por, por eso, porque no, no, no tenemos ese apoyo que tienen los hombres, quiero decir que mientras al hombre se le ve normal, que salga, que llegue tarde, que esté por aquí, que no vaya a comer a su casa, que no recoja a los niños, que tal, nosotros tenemos que estar en todos esos puntos y además en política, ¿sabes? Es curioso porque... Y hacerlo bien. Ay, por supuesto, y hacerlo bien, porque si no vamos a ser, vamos a ser ahí como, vamos, apuntadita, pierna apuntadita. Apuntadita, por eso que a veces determinadas formaciones políticas porque están dirigidas siempre por hombres y entonces no movilizan a las féminas, a las mujeres en Colegios Canarias o en otras formaciones políticas, que vemos siempre que en puestos de primera línea ocupan hombres. Efectivamente. Pero en este caso, por ejemplo, Mogán, usted va a ser candidata a Colegios Canarias. Sí, 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 efectivamente. Yo creo que el municipio de Mogán es un municipio puntero en ese aspecto porque las cabezas de lista, tanto de Nueva Canarias, como de Ciucas, como de Soy y de Colegios Canarias, somos mujeres. O sea que en ese aspecto yo creo que solo se queda con un cabezalista varón, digamos, o masculino. El PP, compromiso, creo, aunque no ha nombrado todavía su cabezalista. Y bueno, y somos, si se presenta, que no lo sé. O sea que va a haber bastantes formaciones políticas en Mogán, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente este año en Mogán, pues, se han presentado, pues, otros grupos que se han creado en otros municipios, como puede ser Somos o como puede ser Compromiso. Y yo creo que, bueno, que está bien. No va a haber cabida para todos. Hay veces que dicen, no, es que van a partir el voto. Digo, no, el voto no se va a partir. La gente tiene claro a quién tiene que votar. Así se presenten 100 partidos. Quiero decir que si yo tengo muy claro, voy a votar porque en los pueblos se vota más por la persona en sí, por la persona, por la lealtad, por cómo es, ¿no? Porque, o por lo que quiere conseguir, porque hay que tener en cuenta que no siempre, parece que siempre se le echa la culpa al político, pero hay que tener en cuenta que el votante es el que al final pone a esa persona. De una manera o de otra... Lo pone y lo quita. Lo pone y lo quita. Quiero decir, pero que en este caso, como vamos ya a las votaciones, van a poner a una persona que ellos son los que quieren que estén ahí. Por tanto, si tú quieres que esa persona esté ahí, después lo que no... Hombre, si ya lo conoces, ya sabes cómo va a actuar. Entonces no puedes decir, bueno, que siempre estamos mismos, no creas tú que va a salir ese, el de siempre. A mí me lo dicen y yo, con respecto a eso, no digo nada. Digo, ustedes son los que ponen y los que quitan. Y efectivamente, si ustedes, y sobre todo los que ponen, quiero decir, porque para mí, como yo digo, no se pueden seguir criterios pasados para criterios futuros. Es verdad que en Mogán, pues desde hace dos legislaturas prácticamente, está el PP, pero eso no quiere decir que el PP continúe o que otros partidos que creen que van a ser mayoritarios en cuanto a su voto lo vayan a tener. Igual no lo tienen, no. Igual no lo tienen. Yo creo que solo la única encuesta verdadera y fiable va a tener lugar el día 24, como ocurrió en Andalucía. Igual. Hasta que no se votó, no se supo. Efectivamente, hubo un momento que el candidato del PP dijo, he ganado aquí en el debate, voy a... No. O sea, hay una serie de circunstancias que hacen que, bueno, la población se incline por uno por otro. También es verdad que el marketing hace mucho el hecho de que es evidente que yo, pues por la profesión que tengo, pues no estoy en la calle, no estoy... Porque no vivo en la calle, quiero decir. Y porque yo siempre he pensado, tengo una manera de ser un tanto especial, ¿no? Quiero decir, por un lado, no trabajo para nadie. Quiero decir que por mucho que intenten que yo defienda los intereses privados de determinadas personas, no lo voy a hacer. O sea, yo voy a defender los intereses, como digo yo, del pueblo y de aquellas personas que peor están. O sea, las que están bien, también. Pero que quiero decir que tenemos que, entre las que están bien y las personas que estamos en política, tenemos que sacar, digamos, a esas personas que están metidas pues en exclusión social, que están metidas en el paro, que metidas que parece que estamos hablando de adicciones, ¿no? Y también, hablando de eso, me gustaría decir que en el municipio de Mocan y últimamente también hay personas que están metidas en muchas adicciones. llámese adicciones a drogas, adicciones a ludopatía. Y eso no se está teniendo en cuenta. Parece que eso es algo que lo dejan así. Hablan mucho y critican que el Partido Popular, pues, hace fiestas, que, bueno, que ese dinero de fiestas se podría dedicar a otras cosas. Pero yo también le pregunto una cosa. El pueblo necesita fiestas, pero también que esas fiestas sean fiestas tranquilas y que no sean fiestas, pues, para consumir, para gastar, para... Hay muchas maneras de hacer fiestas sin que se gaste dinero. Y esas son las antiguas fiestas del pueblo. Eran fiestas que se hacían con tres cositas, no se gastaba mucho dinero y en general sirve para que la gente salga de ese estrés que tiene. Malo es que las fiestas se dediquen, por ejemplo, pues, una, a invertir mucho dinero, en traer, pues, personas que canten, que sean de muy lejos, que salen más caras, o que no se tengan en cuenta que las fiestas no se pueden dedicar y hay que tener y vigilar las, digamos, adicciones y los consumos, digamos, tóxicos. Los consumos tóxicos para mí son preocupantes, sobre todo porque ahí interviene la juventud. Hay que tener en cuenta que quién acude más de manera, digamos, energética, porque son los que tienen la energía. Los jóvenes, porque las personas mayores sí van a la fiesta, pero van un rato, luego se retiran pronto. Pero son los jóvenes los que al fin y al cabo porque todos hemos estado entre 15, 20 años, entre 20 y 25, y es cuando realmente, o entre 25 y 30, y es cuando realmente, pues, tienes esa energía para tú acudir a la fiesta, seguir al siguiente día trabajando, cuando se lo tienes. Y, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con el aspecto del consumo, ¿no? Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con doña Catalina Cárdenas, concejala de Coalición Canaria en Mogán. O sea, el tema de los servicios sociales, doña Catalina, ¿cómo lo percibe usted en el municipio de Mogán? Bueno, el tema de servicios sociales, yo creo que en relación a otros municipios quizás esté bastante bien. Yo siempre lo digo, hay una tensión, una tensión tanto a domicilio como por el centro de envejecimiento saludable y demás, el centro de día, que es lo que antes era el centro de día, que está bien. Pero también, a su vez, pues, hay muchas carencias, porque hay muchas personas que, fuera de lo que, si van al centro, fuera de eso, pues, no tienen otra cosa, no tienen otra, digamos, otro entretenimiento, ¿no? Por otro lado, yo sí que veo que en el tema de ayudas y demás, pues, cuando se piden, pues, digamos que se les da, ¿no? Pero también es verdad que, por otro lado, teniendo en cuenta que es un municipio turístico, donde debemos solicitar el pleno empleo. Yo siempre digo, solicitar el pleno empleo, no solicitárselo ahí a un ente que no se sabe quién, al que está gobernando. O sea, el que está gobernando es el que tiene la obligación de que en el municipio de Mogán no haya paro. De una manera o de otra, no, digamos, contratar a 30 personas 6 meses antes de las elecciones. Qué bueno que también, que eso es empleo y es dinero y es, y digamos que puede sacar a muchas familias del atolladero en el que pueden estar. Pero yo creo que, si tenemos en cuenta que en el municipio de Mogán, en relación con otro municipio, hay poco paro, ¿no? Hay poco paro porque realmente se puede llegar a un pleno empleo. Y sobre todo hay que tener en cuenta porque muchas veces nosotros decimos, bueno, hay muchos puestos de trabajo del municipio de Mogán que están ocupados por gente que no es del municipio de Mogán. Pero hay que también tener en cuenta que nosotros tenemos un clima y una circunstancia que hace que muchas personas tiendan a vivir en ese municipio o a buscar trabajo ahí porque tienen, digamos, pues unas características que le va bien a su salud, que le va bien y que por otro lado hay empleo. Entonces yo creo que, ante todo, hay que darle las gracias a esas personas por haber elegido el municipio de Mogán como municipio para desarrollar su vida, pero a su vez también tenemos que tener en cuenta a las otras personas, quiero decir, las personas que siempre han vivido en Mogán y que están en paro. Y hay que revisar una por una, una por una, porque no son tantas. Muchas veces parece que les incomoda, yo no digo a nadie en concreto, pero a la gente, a las personas que están en el gobierno les incomoda que se hable de ese tema. Pero ¿cómo es posible que haya personas que no tengan que comer, personas que estén viviendo en el barranco, personas que estén viviendo en infraviviendas, que muchas personas estén en la misma unidad familiar, todo eso yo creo que nosotros tenemos que tenerlo presente para desarrollar un programa, digamos, de cara al... porque ya estamos a la vuelta de esquina y ya digamos que estos cuatro años de legislatura ya se pasaron. Ya no queda, además a nosotros queda prácticamente un pleno el de abril y ya estamos en las elecciones otra vez, sin darnos cuenta y ya estamos ahí. Y al estar ahí ya tenemos que dejar atrás lo que pasó y pensar en un proyecto de futuro y de mejora. Yo siempre digo, no miremos las cosas por el pasado, miremoslas por el ahora. Porque si vamos a mirar, porque, hombre, es muy fácil decir, pues muchas veces oigo yo, sobre todo en mi partido y demás, pues teniendo en cuenta los votos que hubo tal, pues te corresponde esto. Digo, los que hubo, pero ¿tú cómo sabes los que van a haber? Entonces, nos tenemos que regir por una serie de criterios que sean diferentes, o sea, que no sea un subcriterio. El municipio de Mogán, efectivamente, pues es un municipio muy, digamos, muy peculiar. Es un municipio turístico, es un municipio que a nivel agrícola, si se explotara bien, también tendría su recurso. Y por otro lado, tenemos los recursos del mar. El mar hasta ahora, pues ha estado un poquito abandonado, pero todo eso hay que tener en cuenta que no es que se abandonara al mar, es que se abandonara a la agricultura, es que se abandonó porque hubo una explosión turística. Y la explosión turística, ¿quién quiere ganar en la agricultura? Y eso yo lo he comentado con gente que ahora mismo está trabajando en la agricultura. Y me dicen, no, es que esto no tiene nada que ver con un restaurante, por ejemplo. Si un restaurante te da más dinero, con menos esfuerzo. Y efectivamente, por eso la gente tiende a irse al sector turístico, y es que es así. O sea, no podemos evitar que las cosas sean de esa manera, porque es lógico, yo también me voy a trabajar a un sitio que, bueno, que rinda más, me paguen más y no me desgaste tanto. Aunque el sector turístico ahora está desgastando mucho por el tema de que se ha, digamos, echado el freno de mano para, digamos, paliar la crisis. La crisis que no nos corresponde a nosotros paliarla. Quiero decir que si tú pones a una persona, por ejemplo, una camarera de piso, con 20 habitaciones, al final lo que vas a tener es una persona que está quemada, no es una persona que está rindiendo en su trabajo. Y al final terminarás, pues, haciendo las habitaciones, pues, un poco deprisa y corriendo, porque tiene que acabar, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque es así. Porque el organismo no da más. Cuando tú llegas a tu casa y has acabado a las 5 de la tarde y después te esperas, todo lo que te esperas, como yo decía antes, porque la mujer tiene que combinar. Yo no sé por qué todavía la sociedad sigue siendo machista, no lo sé. La verdad que yo creo que nos han timado totalmente. Dice, esto es la liberación de la mujer es salir a trabajar fuera. ¿Mentira? O sea, la liberación de la mujer es cuando el hombre se ponga a trabajar dentro. Esa es la liberación de la mujer. Y eso no lo ve nadie, porque la gente dice, no, no, si mi marido es que me ayuda, digo, ¿que te ayuda en qué? Es que vamos a ver, la vajilla es tuya, es tuya. Él no come, no sucia el plato, no te ayuda. Colabora. Yo por eso, y en mi casa no se utiliza la palabra ayudar, sino colaborar. Colaborar. Tenemos que colaborar en todo, en las tareas. En cuanto, doctora, perdón, que es doctora también, recordemos que Catarina viene también. Sí, por un programa que estoy encantada con él y que tengo que dar la gracia. Sí, todos los jueves que llamo un montón de programas con Catarina. Bueno, y de hecho muchas veces hago más programas de índole sanitario que de índole político, porque también es verdad que si tú te repites mucho en lo mismo, en la política política, llega un momento que cansas a los ciudadanos. Yo creo que la política tiene que ser con ideas que tú tengas y que te escuchen hablar, pero que no esté siempre machacando, 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 o acosando, porque es verdad que en Mogán muchas veces yo creo que los políticos, determinados políticos acosan al ciudadano, a me vas a votar, ¿verdad? No olvídate de mí, no te da. No, déjalos ahí, déjalos, preséntales tus ideas, ofréceles tu ayuda, y que ya ellos sobran a quien voten. El voto tiene que ser libre, no podemos quitar la libertad. Esa libertad por la que yo estoy luchando no se la puedo quitar. Si eso lleva a que yo no salga, pues mira, pues lo siento. O sea, lo siento por mí, quiero decir, por mí y por mi grupo, ¿no? Pero que quiero decir que para mí es mucho más importante la libertad del ser humano que, digamos, esa insistencia en que vota, me vota, me vota. No, o sea, no puede ser así. ¿Por qué hay tanto paro en Mogán? Pues yo creo que el tema del paro es porque no se ha hecho una buena política de empleo. Pero yo creo que no tanto del ayuntamiento como del gobierno de Canarias, ¿no? No se ha tenido en cuenta que, bueno, que es un municipio turístico, cómo se tiene que llevar. Y por otro lado, el paro está íntimamente ligado a la formación. Mogán no ha tenido, si miramos el número de personas, pues que no saben leer y escribir o que tienen los estudios primarios o que solo tienen estudios secundarios, pues vemos que hay un importante número de personas que no han accedido o no han podido acceder a esa educación. Y se nos sigue negando la posibilidad de que se creen ciclos, de que la escuela de idiomas se implante en el municipio de Mogán o que las escuelas de hostelería... ¿No se explica un municipio cuya principal riqueza ahora mismo es la hostelería? Que no tenga una escuela, digamos, medianamente aceptable a nivel hotelero. O sea, ¿cómo tú tienes un instituto que no tiene módulo de cocina? O sea, que se presentó un proyecto tal y que se dijo que no se podía hacer, pero yo creo que idioma, fundamental. ¿Tú sabes lo que es la imagen que le das a una persona que viene de fuera que le abre por seña, por ejemplo, en el Servicio Canario de Salud? O sea, si a nosotros, por ejemplo, nos tienen que formar en idioma. Bueno, a todas las personas, aquellos jóvenes que están empezando, buscando su primer empleo, no pueden buscar su primer empleo en lo que le den. Yo creo que tienen que llevar una formación básica. O sea, me he formado en esto, en hostelería, me he formado en idioma. Pero eso en el municipio no ocurre. Muchas veces sí es que es verdad que dicen, yo he visto por ahí vídeos además que están sacando, que dicen que, bueno, que no se han formado porque no han tenido dinero. Yo creo que la formación, cuando realmente uno tiene mucho interés en formarse, te forma. O sea, te formas como sea. Y es verdad que, bueno, hay casos que pueden ser que efectivamente que ese sueldo haga falta para la familia, pero otros casos, yo sí que conozco casos que no se han formado porque no les ha apetecido, porque el asentismo escolar es grande, el abandono escolar, asentismo escolar, abandono escolar, la negación del estudio, porque el clima no es propicio, a lo mejor para estudiarse, para irse a la playa, porque los padres tenemos que estar encima de nuestros hijos. Quiero decir que tenemos que estar acompañando y ayudando para que ellos se puedan formar. Muchas veces he escuchado yo la frase de, hombre, si no me saca el curso, pues tiene que ir a trabajar porque o trabaja o estudia. A ver, no le des la opción de que trabaje, no va a trabajar. Que estudie. O sea, estudia sí o sí. Y cuando la gente se dé cuenta, a ver, todo el mundo evidentemente no puede ser licenciado, no puede ser ingeniero, no puede ser economista, no puede... Pero sí que todo el mundo tiene la obligación, como digo yo, de tener mínimo la enseñanza obligatoria o de tener pues hasta un bachiller y después a partir de ahí pues formarse las diferentes ramas que hay. Si hay muchísimos ciclos, no en el municipio de Mogá, sino al lado, por ejemplo, en San Bartolomé, en Santa Lucía, que los pueden hacer y eso a través de becas transportes o a través de otra manera, de otras soluciones, pues pueden estudiar. Otro tema son las infraestructuras. ¿Cómo están a nivel sanitario? Porque la población de Mogán tiene una población también de nacionalidad noruega. Tengo entendido que acude a los servicios sanitarios y si eso ha mejorado la infraestructura sanitaria realizada por el gobierno de Canarias. Yo creo que ahí el gobierno de Canarias yo creo que trazó una línea que está en San Bartolomé y dijo, bueno, Mogán parece ser que no está dentro del objetivo, ¿no? Yo siempre he sido muy crítica, a pesar de que Coalición Canaria está en el gobierno de Canarias, de que la consejera de Coalición Canarias, pero también es verdad que yo no entiendo precisamente cómo estando en Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias, desde hace ciertos años y además teniendo consejera actualmente de Coalición Canaria, nosotros nos vemos demandando servicios, nos vemos con unos servicios de urgencia a veces sobrecadísimos y la verdad no parece que nadie mire por nosotros. Cuando yo, que suelo ser la más crítica y que les extraña que, bueno, que critique, porque parece que quiere que siga la política de la boca callada y yo no me voy a callar porque nunca me he callado porque siempre he defendido la sanidad, o sea, antes de estar en política y después. Con lo cual, para mí es una cosa muy natural luchar por el Centro de Salud de Playa Mogán, luchar porque no haya edificios municipales ocupados por sanidad. Quiero decir, ocupados, en bastante cuenta la palabra que utilizo, ocupados, porque realmente, si nosotros hubiéramos luchado porque la sanidad se implantara en el municipio de Mogán, están bien implantadas. No tendríamos ahora, por ejemplo, que el Ayuntamiento está pagando un local para sanidad, para el Centro de Salud de Playa Mogán o el punto de atención continuada en la playa. O sea, yo no creo que el Ayuntamiento ese dinero lo podía haber dedicado a otras cosas, pero si bien es verdad que se dejó ir el Centro de Salud de Playa, que eran los bajos del campo de lucha, ahora ya se echó abajo ese campo, que se va a construir, se está construyendo el intercambiador ya, pero nunca se tuvo en cuenta que eso era una infraestructura, que Playa de Mogán iba a crecer, como va a crecer muchísimo y que todavía sigue diciendo que para nosotros no hay presupuesto. Para Mogán no hay presupuesto. O sea, no sé, también es verdad que nosotros tenemos un alcalde que en eso no es que yo lo critique ni en positivo ni en negativo, sino que mira mucho por las instalaciones sanitarias. Entonces, si a él le piden, bueno, pues tiene que ir la ambulancia aquí, pues cede unas instalaciones, porque cree que la sanidad es importante desde su punto de vista. Quiero decir, quizás cansado de luchar porque haya esa infraestructura, pues él está pagando, bueno, él me refiero a través del Ayuntamiento, se paga el Centro de Salud de Playa de Mogán, ha cedido los edificios para el pueblo, para los periféricos, y yo creo que no tiene que ser así. Por tanto, a nivel de infraestructura, cero. Quiero decir que es más, el Centro de Salud de Arguineguín, que es el de nueva construcción, que lleva, bueno, lleva poco, pues se está quedando pequeño. O sea, como tardan tanto desde que está el proyecto, date cuenta que ahora, por ejemplo, en Playa de Mogán está el suelo cedido y el proyecto hecho, pero no hay dinero. De aquí a que ese proyecto se vaya a poner en marcha, no sirve. Quiero decir que no sirve porque la población de Mogán va a crecer. El plan de ordenación urbana probablemente vaya a estar funcionando, el plan general, dentro de poco, y entonces mucha gente después construirá sus viviendas ahí o se construirán viviendas y va a crecer la población en esa zona, con lo cual ese centro no va a servir o ese proyecto. Y también es verdad que, que bueno que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la aldea, si no es más lejos, la aldea, que bueno, que sí, que vale, está aislada a nivel de carretera, pero a nivel sanitario hay una serie de, digamos, de infraestructuras que tiene, o más que infraestructura, digamos que, que bueno, que asistencia, ¿no? Asistencia sanitaria, pues a través de odontología, a través de radiología, que nosotros, por más que reivindiquemos, siempre nos remite al municipio de San Bartolomé. Y yo digo, nada tiene que ver la zona básica de Mogán con la otra zona básica. Nosotros somos nosotros. Quiero decir que tampoco el ayuntamiento no reparte los presupuestos con Mogán, sino reparte los presupuestos con Mogán, porque nosotros tenemos que ir al municipio de San Bartolomé o mandar a orientar, digamos, a los niños que salen ahora y que quieren hacer pues un módulo o que quieren estudiar idiomas. No, no, ahí a ocho minutos tiene usted la escuela de idiomas que está en San Bartolomé de Tirajana. Ahí a ocho minutos tiene usted, pues, el módulo de lo que sea, de hostelería o de camarero. no, yo creo que no. Yo creo que es hora de que nosotros empezamos a reivindicar lo que nos corresponde desde hace años con atraso. Quiero decir que si es con atraso no lo tiene que multiplicar por dos o por tres. Ojalá, no, yo digo eso, pero ojalá porque a nosotros nos han marcado y bueno, hasta ahora los políticos que han habido, yo siempre digo, ¿qué concejales de sanidad han estado en el municipio de Mogán que no han irrumpido con fuerza en el gobierno de Canarias para que se construya el centro de salud? O sea, ya no digo qué concejales, qué población, que no tenemos ayuda a la población, plataformas que nos ayuden, firmas creadas, sí, se presentaron unas firmas, pero que eso luego parece que se queda, que se queda en la nada. Por eso digo yo, gobernar con el pueblo o sin el pueblo. En este caso, nosotros yo creo que tenemos que concienciar a la población de los problemas que en realidad existen porque el moganero tiende a comunicarle su problema al que tiene más cercano y el que tiene más cercano a lo mejor, pues imagínate a mí, a mí me dice, bueno, porque no hay no sé qué, funciona mal esto, funciona mal otro, pero es que no se da cuenta que yo no soy nadie, o sea, yo no soy realmente, yo soy una médico de atención primaria con un jefe, otro jefe, por encima de mí hay unos cuantos jefes que si yo me saldo esa jerarquía, entonces, pues me pueden hasta abrir expediente. Entonces, digamos que la solución es otra, quiero decir que la solución es a través de agrupaciones de vecinos, de participación y demás, donde las necesidades creadas se lleven al gobierno de Canarias, no a través de nosotros que muchas veces nos sentimos ahora mismo en estos días el centro de salud de Arguineguín o las urgencias que se están produciendo en Arguineguín y en Playa de Mogán, pues son, digamos, muchas urgencias, mucha cantidad y la característica, digamos que es muy complicada. Hay que tener en cuenta otra cosa, nosotros tenemos un 50% de población extranjera, ¿dónde está el traductor en el Servicio Canario de Salud? ¿Dónde? Cuando, digamos que es fundamental que haya una persona que traduzca, porque si no, es que es más, deberíamos negarnos porque nuestra, dice que siempre debemos hacer los diagnósticos en la lengua madre, ¿no? Pues nuestra lengua madre es el español y a nosotros nos va una persona que no habla absolutamente nada español y tenemos que hacer un diagnóstico y si nos equivocamos a nosotros se nos va a juzgar por haber, por no saber ese idioma de esa persona que vino, quiero decir, por haberlo hecho mal de alguna manera, no van a tener, no tienen en cuenta el idioma de la persona que vino, sino el diagnóstico hecho por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que luchar porque en cada servicio de urgencia hay un traductor, un traductor o que la persona que venga, que viene de un hotel y demás, venga con su traductor, pero de todas formas hay que hacerse una reivindicación al servicio canario porque no solo está la urgencia que viene, sino también está el paciente que viene, que vive aquí seis meses y demás, que quiere arreglar papeles al servicio canario de salud, los administrativos no se les exige un idioma, o sea, ni alemán, ni noruego, ni inglés, entonces yo me veo muchas veces como están hablando por señas, yo digo, es que no son sordos, son extranjeros, digo, no, tú no puedes estar, claro, es que estamos hablando, no, mire, vaya por allá, y entonces parece que todo es por aquí, por allá, no, tiene que, a ver, tenemos que tener una persona que como existe en determinados hospitales privados de la zona que tienen un traductor que viene en noruego, boom. O en la comisaría de policía de la moneda de San Marto Lomé de Tirana, segurísimo que tiene un traductor para cualquier tipo de suceso que acontezca. Efectivamente, y además lo tiene porque yo lo conozco, quiero decir que todas las comisarías de policía son asistidos, el otro día precisamente estaba yo atendiendo a una chica que no hablaba español, hablaba, era noruego, y me decía, ella que trajo una traductora y me hacía mucho escapié la traductora en que, bueno, porque tenía que ir luego a la policía, que pusieran el papel que dejara reflejado que necesitaban un traductor, digo, no te preocupes porque ahí sí que te pones un traductor, digo, donde no tienes el traductor es aquí, pero en tanto en los juzgados como la comisaría y demás, ahí sí que hay traductor porque además no hay manera de que se pueda entender si tú haces un par de elecciones por cualquier cosa, tiene que ir al juez, el juez sí que no va a admitir que las cosas se queden así, que van a ponerse a traducir, no lo va a hacer. Para ir finalizando, doña Catalina, prácticamente ahora en final de marzo a abril, ahora están todas las formaciones políticas, incluida la coalición canaria de Mogampo, con la confección de listas y también con la confección de los programas electorales. Sí, efectivamente, si bien los programas electorales para mí son más sencillos, quiero decir, porque una, porque ya me presento ya, sabes que no es la primera vez que me presento, pues entonces ya confesionamos un programa electoral, pues es más sencillo y además porque nosotros como coalición canaria pues tienen una, digamos, unas directrices generales y luego cada pueblo unas directrices particulares, es para mí más sencillo. La lista es más complicada porque la gente en Mogampo tiene miedo, tiene miedo y yo creo que no solo tiene miedo, es que están mirando a ver por qué lista va para luego negar ayuda. Es curioso cómo la libertad de aquellas personas que además la están proclamando, la están quitando. A ver, si tú estás diciendo que efectivamente que el otro partido político quita libertad, no la quites tú. O sea que, vamos a ver, a mí me da igual la identidad política de las personas que yo conozco. O sea, yo le digo a una persona que veo que tiene buen feeling conmigo, vale, ¿te quiere venir conmigo? Que me dice que no, pues nada, no hay problema ninguno, ninguno. O sea, sigo la vida tal cual. Y entonces, pues sí, para confesionalistas yo lo que veo es que la gente tiene miedo a visualizarse, a que le vean, porque luego no me dan trabajo, luego no sé qué, luego tal, porque, y después se dejan llevar mucho porque en los grupos de trabajo de oposición, pues a mí no me gusta hacerle la oposición, por eso, qué tipo de oposición llevo yo. No me gusta hacerle la oposición al que está gobernando, quiero decir, a mí el que está gobernando está gobernando y, bueno, lo hará, mejor o peor, pero ahí está. A mí me gusta hacer la oposición, digamos, constructiva en función de lo que nosotros no tenemos, pero nada más quiero decir que yo no voy a ir, a mí, incluso el nombre del alcalde me da igual, como yo digo, a mí es que me da igual quién esté ahí. Si está Francisco González, si está preguiado o palote, eso me da igual, porque yo no lo voy a poner como objetivo en mi política, no, no es mi objetivo, mi objetivo son los ciudadanos, el pueblo, lo que necesita, o sea, a mí me da mucha pena cuando una persona se acerca a mí y me dice que no tiene que comer o que no tiene que vestir o que no tiene trabajo. Esa es la política que yo quiero hacer, erradicar todos esos problemas, o que algo se está haciendo mal o que hay favoritismo, o que por ejemplo en las entrevistas en los servicios sociales para, digamos, para luego dar las ayudas y demás, se ha preguntado algún que otro trabajador social o no, bueno, lo digo porque me lo han comentado a mí las propias personas afectadas, se ha preguntado por su ideología política o si está en algún partido político. Yo creo que eso no cabe, o sea, cuando tú vas a pedir trabajo, cuando vas a pedir ayuda, cabe preguntarte dónde vives, tus ingresos, lo que tú quieras, pero preguntar la ideología política yo creo que ahí está totalmente fuera de lugar. Yo creo que eso es una crítica para mí constructiva, para mí, desde mi punto de vista. No preguntemos la ideología política da igual a quién le voten, da igual, o sea, tú vas a ayudar a esa persona, es un ser humano que lo necesita, no, pues ya, tú estás ahí para eso, o sea, que no estás para otra cosa, eso es como si yo, por ejemplo, eso lo llevara a mi vida diaria, yo veo, pues a todo el mundo, ¿no? Lógicamente a todo el mundo de todas las ideologías y yo sé de qué ideologías son, porque yo, vamos, que ya llevo mucho tiempo y ya, pues evidentemente, aunque no se hayan visualizado, algunos me lo dicen porque saben que yo además, no, eso para mí no significa nada, a mí me da igual, uno del PP, que uno del SOE, que uno del SIUCA, que uno de Nueva Canarias, me da igual, o sea, absolutamente igual, tanto a nivel de política como a nivel de mi profesión, de mi profesión, ¿no? Por tanto, yo creo que esas preguntitas que se están haciendo en los servicios sociales o en las trabajadoras sociales o quien sea, porque exactamente, no, no, digamos, las personas, como lo han dicho, pues, tienen miedo también de que se diga sus nombres, está fuera de sitio, entonces, yo creo que, que efectivamente, tenemos unos buenos servicios sociales que duda cabe y tenemos ayuda de emergencia también, pero, no llegan a su plenitud. Pues nada, muchísimas gracias, doña Catalina Cárdenas, consejera de la colección canaria, me salió aquí. Gracias a usted. Espero que la entrevista con doña Catalina Cárdenas, consejera de la colección canaria, de Mogana, y ha sido sagrado y recordar que esta entrevista es colocada en nuestro Facebook de Canal 13 y tal para que en cualquier momento pueda ser visionada. Buenas noches, Gran Canaria.